Bien amigos, ahora sí, continuamos con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarles una dama a la que me acompaña, ella es la licenciada Carol Cabrera Ortiz, ella es psicóloga de Cerebro Activo Perú. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de Cerebro Activo. A ver, Cerebro Activo es mi marca personal, surge cuando yo me independizo como profesional en el año 2015 y sin querer queriendo comienzo a construir un poco a Cerebro Activo a través de, primero de recomendaciones de boca a boca, de gente que conocía y sabía a lo que yo me dedicaba y luego ya lo fui constituyendo como algo un poco más grande y creé una página en Facebook y eso me ayudó mucho a llegar a más gente para que me, para que conozcan no solamente los servicios que brindo sino también como para que puedan informarse un poco porque hago bastante de eso en mi página y puedan saber un poco más acerca de cómo cuidar su salud mental, sobre todo en etapas de adultez y adultez mayor. Ah, mira. Esto de la salud mental en el Perú todavía no está al 100% valorada, ¿no? Creo yo que a medida que mejoremos la salud mental van a acabar un poco los problemas que hay en la sociedad, ¿no? Sí. Lo que pasa, como yo siempre digo, ¿no? Pareciera que los profesionales que nos dedicamos a la salud mental seamos psicólogos, psiquiatras, hasta neurólogos que también tienen que ver con el cerebro, no somos tan bien vistos todavía o tenemos un estigma y hay muchos tabúes con respecto a asistir a una consulta con nosotros por diferentes mitos, diferentes ideas preconcebidas que tiene la gente y que eso hace que, por ejemplo, diagnósticos como enfermedad de Alzheimer o como otros tipos de demencia que son principalmente los diagnósticos que veo yo sean diagnosticados tarde o cuando ya no hay mucho por hacer por el paciente porque ya está en un estadio intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, si así pasa con ese tipo de enfermedades, con otras también de salud mental como la depresión, como la ansiedad, son enfermedades que se diagnostican cuando la persona ya está muy limitada y todo porque no ha hecho una tarea de prevención ni ha ido en un proceso inicial de la enfermedad justamente por esta cuestión de no ir a un profesional de la salud mental, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? A veces, este, incluso no es necesario tampoco, yo pienso que un psicólogo es necesario ir cuando tú te sientas mal, sino siempre es bueno conversar con alguien que está totalmente fuera de tu ambiente, ¿no? Y qué mejor que con un especialista, ¿no? Pero cuando vamos al psicólogo, las personas te lo asemejan a que, oye, que estás loca, ¿no? Claro, como si, y es más, como si en verdad estar loco, que digamos el diagnóstico específico sería, no sé, pues, una esquizofrenia que es estar fuera de la realidad, ¿no? Ni siquiera eso debería ser mal visto porque es como cualquier otra enfermedad de salud mental que tiene un tratamiento y que con ese tratamiento se puede lograr que la persona se desenvuelva más o menos dentro de lo posible en la sociedad, dentro de sus posibilidades y pueda ser útil en la sociedad como cualquier otra persona, ¿no? Sí, es verdad, porque el tema de la esquizofrenia se medica, ¿no? Exacto, se medica. Si uno lo atiende rápidamente, ¿no? Si ve que, bueno, algo está mal en la persona con la que tú vives, tu primo, tus hermanos o en uno mismo, si lo empiezas a medicar, lo puedes llegar a controlar, ¿no? Se controla, se controla. Y al igual que muchos otros cuadros, ¿no? En mi caso, yo trabajo especialmente con personas adultas y adultas mayores y veo mucho problema neuropsicológico porque es justamente la especialidad a la que yo me dedico. La que tú te dedico. Entonces, los diagnósticos que más realizo son demencias, dentro de ella la más común hoy en día, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, con respecto a eso, hay todavía muchos tabúes, muchos mitos sobre el envejecimiento y también ahí se cuela, ¿no? O sea, se interviene un poco también este temor a ir a un especialista y cuando llegan a mí ya las personas están con una demencia establecida y entonces ya hay cosas por hacer, pero quizás hubiese sido mejor que la misma persona hubiese venido antes como prevención. Yo siempre digo que al final la prevención es, creo que, algo que va a hacer que la sociedad avance en todos sentidos, ¿no? La cultura de prevenir. Claro, y en todo tipo de enfermedades, ¿no? En todo tipo de enfermedades, así como nos tomamos el tiempo de ir a hacernos un papá Nicolau. Exacto, claro. Entonces, ¿por qué no también ver si nuestro cerebro está bien, no? Exacto, sí. Prevenir. Dime, en el tema del Alzheimer, ¿a qué edad o cómo yo me puedo dar cuenta que de repente voy por ese camino? Ya, normalmente la enfermedad de Alzheimer, los casos más frecuentes son en la etapa adulta mayor. O sea, es por lo general, se da pasado los 60 o 65 años. Pero también hay casos de enfermedad de Alzheimer preseniles, puede ser 45, 50, 55 años, que incluso tienen a veces un pronóstico un poco peor porque la enfermedad va a avanzar con más rapidez. Pero en general, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, porque hay muchos otros tipos de demencia, que incluso lo explico, hablo mucho de estos temas en mi página, ahí van a poder encontrar información sobre esto también. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, creo que la característica principal es la pérdida de memoria. Hay una pérdida progresiva de las funciones cognitivas, entre ellas principalmente la memoria, pero no solamente eso, sino que se suma también cambios en la personalidad, cambios en el estado de ánimo. Y la persona comienza a ser, uno dice, mi papá o mi mamá está rara, ¿no? Viene, me pregunta lo mismo una y otra vez, olvida dónde deja los objetos de valor, me cuenta la misma historia, no está muy orientada en tiempo, esto me lo dijo ayer y ahora no se acuerda, le di este recado y no lo hizo. Y cuando nosotros vemos eso y vemos que está pasando con frecuencia en el día a día de la persona y que eso la está limitando en su independencia, es una señal de que algo no está bien. Pero, ¿qué pasa? Que ahorita, y justo lo comentaba hace un ratito con las otras entrevistadas, ¿no? Hablábamos acerca de cómo hasta ahora hay personas que creen que los olvidos y que la desorientación y que no te reconozcan, ah, está viejito y es algo natural en el envejecimiento. Cuando no es así, cuando hay un envejecimiento cerebral normal y hay un envejecimiento patológico en donde están este tipo de enfermedades como las demencias. Entonces, cuando nosotros vemos, lo ideal sería que sin necesidad de ver un síntoma, nosotros vayamos así como yo sé que mi papá es diabético o tengo miedo de tener diabetes, voy, me hago un examen y me dicen, no, está todo bien, ok, vuelvo el otro año. Lo ideal sería, quiero ver cómo estoy, pero y si no, ante la primera sospecha, así al final nos digan que no, no tiene, es producto de cualquier otra cosa, no sé, pues, deficiencia en la vitamina B12, cualquier otro motivo está causando los olvidos, pero ir cuando tenemos esta sospecha y no esperar que ya nuestro familiar me confunda con su mamá, ¿no? Porque ya eso estamos hablando de un síntoma ya de una enfermedad de Alzheimer más avanzada, ¿no? No inicial. Claro. Y cuando uno está joven y también tiene estos problemas, por ejemplo, de que uno se olvida las cosas, muchas veces es motivo de burla de los demás. Sí, y también pasa que ya la palabra Alzheimer está tan manoseada, o sea, ya todo el mundo, ya estás con el alemán, ya te está dando, ¿no? Estás con Alzheimer, y no entienden que, bueno, que en verdad es una enfermedad bien delicada. Claro, es una enfermedad triste olvidarte de todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? Y sobre todo yo digo que para el paciente es triste en un inicio, sí, pero después es muy triste para la familia. Claro. Porque quienes van a ver el proceso de involución del paciente es la familia. Entonces hay que trabajar también mucho con la familia. Y con respecto a lo que decía sobre los olvidos en la juventud, por ejemplo, hay muchos de 30 años que piensan que tienen una demencia. No, es muy raro que hay una demencia de esa edad. Sobre todo lo que más se observa en ese tipo de pacientes es que pueden haber déficit de atención que no han sido diagnosticados desde antes, o puede haber una carga emocional o de estrés muy fuerte que también involucra problemas de memoria. Puede haber hábitos de vida poco saludables, como por ejemplo una alteración del sueño que también interfiere en que no tengamos una buena retención de las cosas y una buena capacidad de concentración. Pero que todo esto va a ser solucionado a través de un examen neuropsicológico y una visita también tanto al psiquiatra como al neurólogo. Un examen completo para ver qué es lo que te está pasando. Y quizás con una psicoterapia pueda solucionarse y no sea algo realmente degenerativo, sino simplemente que necesitas un espacio de psicoterapia para poder solucionar temas. Y eso va a hacer bajar tus niveles de ansiedad, de estrés, y eso va a hacer que tengas mejor memoria, ¿no? Claro. Dime, ¿tú entonces a qué edad le recomendarías a las personas que empiecen a llevar, bueno, en este caso a nosotros que tenemos papás, ¿no? ¿A qué edad ya deberíamos estar llevando a nuestro papá para hacerles un chequeo rutinario, no? Yo creo que en realidad el envejecimiento comienza desde mucho antes de lo que uno cree, ¿no? Desde los 40 incluso algunos ya dicen que desde los 27 comienza el envejecimiento cerebral porque ya comenzamos a tener, no tener tanta cantidad de antioxidantes, tenemos que consumir más antioxidantes, etc. Pero yo creo que a partir de los 50 años sería una edad ideal para comenzar a hacer prevención. Ojo, la prevención igual va a ser desde ahorita, o sea, mientras más temprano comiences, es mejor. ¿Y a qué me refiero con prevención? Con el estilo de vida. O sea, un buen estilo de alimentación, no ser tan sedentario, y no me refiero a ir al gimnasio, me refiero simplemente a caminar. O sea, si quiero ir a comprar algo, ir un ratito a caminar para obtenerlo. Si es que, no sé, pues tengo una mascota, al sacar a pasear a mi mascota estoy haciendo un poco de actividad, sobre todo los que trabajan en oficina todo el día. Entonces, cuidarme de los hábitos nocivos de salud, como el fumar, como el beber alcohol en exceso, como el consumir drogas, tener un buen hábito de sueño. Todas esas cosas nos van a ayudar a prevenir desde la juventud para poder llegar a una adultez mayor con más salud, hacer actividad intelectual, hacer actividad física. O sea, todo eso nos va a ayudar. Pero en cuanto a un descarte cognitivo, sí sería ideal a partir de los 50 años como para ver cómo está y después cada año darle un seguimiento. Y si por ahí comenzamos a ver que hay una variación, intervenir lo más pronto que se pueda, tanto farmacológicamente como no farmacológicamente y darle una mayor calidad de vida y más tiempo a la persona con lucidez, ¿no? Claro. Yo algo que he escuchado mucho es que las personas mayores, ya los ancianos, duermen poco, 3 horas, 4 horas. ¿Es normal eso? O sea, según los criterios, sí. Normalmente una persona adulta duerme entre 7 u 8 horas porque tienes que cumplir ciertos procesos en los ciclos del sueño. Pero una persona mayor normalmente duerme entre 5 a 6 horas. El tema está cuando nosotros vemos que la persona está invirtiendo sus horarios de sueño. Hay muchas veces que no tiene un sueño continuo de noche, entonces todo el día está somnoliento, todo el día se está durmiendo. Y algo que sí me gustaría que la gente sepa es que jamás se va a poder recuperar el sueño que no tuviste en la noche. Porque nosotros tenemos un reloj biológico, un ritmo, que es estar despiertos en la mañana y dormir en la noche. Entonces, cuando ya comenzamos a ver esto, ahí sí es una señal de ir al neurólogo, ver qué está pasando. Por ahí tiene apnea de sueño, por ahí tiene otro tipo de problemas que tienen que ver con un sueño sostenido en la noche. Atacar eso y que ya pueda mejorar el sueño y estar más activo en el día, ¿no? Sí, porque nosotros lo vemos como que común, ¿no? A veces que los papás, los abuelos se levanten muy temprano y duerman muy poco y todo el día están durmiendo, ¿no? Exacto. Ahí sí hay que analizar muy bien porque puede ser que, por ejemplo, se acuesten a las 11 y se levanten a las 6 o 5 y media de la mañana y en verdad no se sienten cansados. Pero si están muy cansados en el día, quiere decir que en verdad el sueño nocturno no está siendo reparador. Entonces, sí hay que ver qué está pasando, por qué no está durmiendo bien mi papá, mi abuelo, mi tío. Y buscar la forma de ayudarlo porque la idea es que una persona adulta mayor no es que ya lleve a la adultez mayor a descansar y a dormir todo el día. No es lo ideal. Lo ideal es que en la adultez mayor nosotros desde antes tengamos ciertos proyectos para poder seguir siendo. Y hay muchos que les gusta seguir estando activos en la adultez mayor. Esa es la idea. Promover un envejecimiento activo y saludable y no un envejecimiento donde la persona mayor se vea como un ser que ya está como para descansar y no participar en las actividades de la sociedad, ¿no? Claro, es que a veces los hijos queremos proteger y no queremos que salgan o cosas. Lo sobreprotegemos así como ellos nos sobreprotegieron cuando éramos niñas, ¿no? Y no está mal, o sea, yo entiendo a las familias, pero para eso, por ejemplo, sí es importante las orientaciones familiares. Yo también hago orientaciones familiares y es importante conocer los miedos y las preocupaciones de todos. Y no lo hacen por ser malos hijos, más bien lo hacen porque realmente se preocupan. Pero hasta qué punto están limitando a la persona de seguir desenvolviéndose en su etapa de vida y hasta qué punto en verdad lo están poniendo en riesgo, si saben que se está olvidando, por ejemplo, y dejarlo salir solo. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cómo podemos afrontar ciertas situaciones que se puedan dar con nuestro familiar? Todo eso se puede hablar con una especialista como moderador para que todos puedan llegar a una misma idea y la familia en consenso llegue a decisiones que puedan ayudar a la persona y se sienta mejor. Claro, eso sería lo óptimo. Vamos a ver unas imágenes. A ver, Marily. Ahí está, ese es mi libro activo. Ejercitando tu mente. Muy importante ejercitar la mente, ¿no? Sí, sí, bastante. A veces nosotros ni siquiera leemos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esa es una buena manera de ejercitar o de repente hacer otras cosas, pupiletra, sudoku. Hay un montón de cosas. Yo creo que, por ejemplo, las actividades innovadoras, que siempre lo menciono, son herramientas muy importantes para poder incrementar tu reserva cognitiva. La reserva cognitiva es aquella reserva de redes neuronales que uno va formando a lo largo de la vida y que cuando llegas a la tercera edad te sirven como soporte frente al mismo envejecimiento como al inicio de una demencia, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí estamos en una sesión, en un grupo de soporte que está dirigido a los familiares y cuidadores de pacientes con algún tipo de demencia y que ayuda mucho para compartir ideas, para compartir emociones y para aprender estrategias de cómo manejar ciertas conductas que podemos ver en ese tipo de pacientes, ¿no? Y dime, el tema de cuando uno ya llega a una adultez mayor, ¿siempre vas a tener que llegar a la demencia? No, no siempre. Antes se creía eso. Por eso es que cuando la persona se olvidaba, uno pensaba que era parte normal de la vejez. Pero no, la demencia es un envejecimiento patológico. Es un envejecimiento patológico. Existe un envejecimiento cerebral normal. Yo conozco gente de 90 años que todavía están lúcidos, se mueven solos prácticamente. Algunos hasta trabajan, por ejemplo, hay muchos docentes. Hay casos de médicos que hasta los 87, 88 años siguen atendiendo pacientes porque todavía se sienten con la vitalidad y porque sus cerebros todavía están sanos. ¿Y qué es lo que han hecho? Tendríamos que ver bien cómo ha sido el estilo de vida de ellos. Por ejemplo, qué tan estimulados han estado a lo largo de su vida, ¿no? Seguramente han estado actualizándose intelectualmente, no han dejado, han trabajado, siguen trabajando. Entonces, eso los mantiene en alerta. El tema está que esto no solo se va a poder construir desde que cumplo 60 y me pongo a las pilas, ¿no? Lo ideal es ponerse a las pilas desde mucho antes, desde que somos jóvenes. Entonces, acuérdense que las redes neuronales se van formando desde que nacemos prácticamente, ¿no? Y después hay una depuración, pero ya, supongamos, de los 20 años, empezar a hacer este tipo de actividades que nos van a sostener y nos van a ayudar cuando lleguemos a la vejez. Claro. Claro, ¿qué le hace o qué le va a hacer a futuro a nuestro cerebro el uso del celular, de la computadora, la tecnología en general? Porque todavía no estamos con esa vejez, todavía no ha llegado la vejez de esa generación. Ni siquiera mi generación. Tendríamos que ver la generación, los famosos centenios, ¿no? Exacto. Los que han nacido en los 2000, ¿no? A ver cómo, yo creo que va a variar. O sea, por ejemplo, ahorita, cuando me preguntan acerca del uso de la tecnología en adulto mayor, yo le digo que es positiva. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no han nacido en esa... Están aprendiendo, ¿no? Exacto. Es algo nuevo para ellos. Formar nuevos aprendizajes siempre va a ser estimulante. Claro. Entonces, incursionar en este tema de la tecnología con los pacientes adultos mayores es muy enriquecedor porque obviamente estás potenciando su capacidad de aprendizaje. Yo diría que en un futuro va a ser al revés. Yo creo que se van a tener que promover que se realicen actividades tradicionales y lejos de la tecnología para promover nuevos aprendizajes, ¿no? Vamos a ver qué tan... Por ejemplo, yo veo que ahora en los colegios tienen tablets, tienen computadoras. Es obligatorio, laptops, tablets, ¿no? Yo no sé ya... O sea, ya no sé si en verdad han buscado palabras en un diccionario que no sea virtual o si están escribiendo como se escribía antes, ¿no? Yo no sé. Es más, yo a veces me pongo a pensar cómo serán las evaluaciones neuropsicológicas en el futuro. La escritura seguirá siendo una función en la cual midamos y sea significativo ver el deterioro porque las personas, hoy en día, el niño sabe manejar un celular antes que aprender a escribir. Es verdad. Sabe manejar una tablet. Entonces, yo creo que definitivamente el cerebro de esas personas va a ser muy distinto al cerebro de nosotros porque los estímulos a los que están expuestos son completamente diferentes. Entonces, incluso he hablado también con otros colegas y decimos, ¿no? ¿Cómo será su vista? ¿Cómo será la visión, no? ¿Habrá mayor cantidad de gente con problemas visuales? ¿Habrán más problemas de tipo, por ejemplo... La columna también que están en este... De postura, de columna, de cuello, de los dedos, ¿no? Porque ahí, no sé si has visto estas personas que a veces tienen problemas en el túnel carpeano. Claro. Ya, ¿cómo será el envejecimiento de esta generación? No me incluyo porque, en verdad, por más que quiera, no estoy en esa generación. Pero sí, yo veo niños que han nacido entre el 2000 y hacia adelante. Y sí, pues me pongo a pensar y definitivamente creo que no va a ser lo mismo. Muy gastado va a estar ese cerebro, creo, cuando llegan a la vejez. ¿Llegarán a la vejez? Ahora, ¿a qué edad ya para ellos irá a llegar a ser la vejez? No sé. Ahora, hay otra cara porque creo que a nivel de salud probablemente sí estén mejor que muchos adultos mayores de ahora. Porque si te das cuenta ahorita, el estilo de vida, la alimentación, la actividad física se está poniendo como que más de moda que antes, ¿no? Se está incrementando. Claro, yo conozco a muchos adultos mayores que en su niñez consumían grandes cantidades de grasa, ¿no? Se consumía mucha carne, se consumía muchas... una alimentación que... mucho carbohidrato. Pero no había tanta información como hay ahora, ¿no? Exacto. Entonces, también por ese lado es interesante ver cómo van a crecer ellos porque, en verdad, yo veo y sí se están alimentando mejor esta generación, sí se está alimentando mejor, por lo menos, que la nuestra. Ahora, eso probiábamos con una amiga también, cómo es ahora las fiestas infantiles, ¿no? Te tiran la piñata y hay bolsitas de manzana, ¿no? Sí, sí. Zanahorias en deditos, o sea, ya, qué ole, ole, nada, ya no hay nada de eso. Entonces, también, o sea, como todo en esta vida hay lo bueno, lo positivo y lo negativo, ¿no? Por un lado está esto de la tecnología y por otro lado está esto de que también se están generando cosas positivas, ¿no? Tendríamos que ver en un futuro. Sí, pues, en realidad no sabremos si vamos a llegar a ver ese futuro. Ojalá, ojalá. Pero bueno, sí, yo me imagino que va a ser un cerebro sumamente gastado. La tecnología va bien de acuerdo a cómo los papás lo van controlando, ¿no? Exacto, sí, sí. De acuerdo a cómo se controla, creo yo que va a ir la tecnología. Pero tú recomiendas entonces en un adulto mayor sí o sí tratar de darle un taller de tecnología. Yo creo que sí, es muy, o sea, es como fructífero, se podría decir, porque es un nuevo aprendizaje. El adulto mayor, por ejemplo, hay talleres que te enseñan a manejar el teléfono. Y yo siempre voy a, mira, no me pagan por publicidad, pero me encanta la Universidad de la Experiencia de la Católica, UNEC se llama, y hay cursos para personas mayores alucinantes. O sea, hay cursos de manejo de redes sociales, manejo de tecnologías inteligentes y, entre otros, nutrición. Un montón de cosas que yo digo, wow, me saco el sombrero por ese proyecto. Y qué interesante porque para las personas mayores es darle la capacidad o darle las oportunidades y las herramientas de que tengan nuevos aprendizajes. Claro. Y todo nuevo aprendizaje y toda actividad innovadora es un reto para el cerebro. Porque no va a seguir las rutas tradicionales, sino te va a generar, crear nuevas rutas, crear nuevas formas y hacer mayor conexiones neuronales. Y eso obviamente va a hacer que te estimules más y que le pongas un poco el freno a cualquier proceso de deterioro. Perfecto. Carol, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Realmente me encantaría seguir hablando contigo. Es muy interesante la conversación del día de hoy. Te invito a dar tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico, Carol? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esa, ¿no? Sí, esa es tu cámara. Bueno, me ubican como Cerebro Activo Perú, guión, psicóloga Carol Cabrera. En Facebook, todavía no tengo Instagram porque yo soy quien maneja todo, así que tiempo al tiempo. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Entonces ahí van a poder observar todos los servicios que yo brindo. Y además van a poder observar también mucha información, tanto en infografías como en transmisiones en vivo y entrevistas que he comenzado a hacer desde finales del año pasado. Entonces se van a, además de ver, de marquetearme a mí misma, informo mucho a la comunidad y creo que eso es un plus de todo profesional para que crezca el país, ¿no? Y para poder fomentar una cultura de prevención y una cultura de cuidado de la salud mental. Claro que sí. Bueno, también ahí sale un número de contacto. Sí. El 952-953-076. Perfecto. Así que ya saben, para nuestros amigos, pues todos tenemos un adulto mayor en casa. Hay que cuidarlos. Y qué mejor que si nosotros tenemos nuestros padres que ya están en los 50 años o pasan los 50 años, hay que llevarlos para prevenir. Porque más vale prevenir que lamentar. Muy bien, Carol. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con lo que será ya la última entrevista de esta tarde.